J.Cocera Fotografía Sesiones fotográficas Reportaje de bodas Fallas Bautizos Comuniones Y todo tipo de eventos En J.Cocera Fotografía Queremos captar tus recuerdos para siempre Recibirás el mejor de los tratos Y siempre de forma personalizada Para conocer más Síguenos en nuestras redes O visita nuestra web www.jcocera.com Nuestro teléfono es 644-299-718 J.Cocera Fotografía Tus sueños, una realidad Después de todo lo vivido En El Vestidor Faller Continuamos vistiendo historias falleras Encuentra telas, adrezos, cancanes Y todo lo necesario para tu traje de fallera Y empecemos a escribir juntas tu sueño Además, si eres fallera mayor 2023 Aprovecha nuestras formaciones Pensadas especialmente para ti Deja que nuestras manos Creen tu historia a medida Ven a vernos en la calle Maestro Beiber 26 O llámanos al 623 1041 50 Atenta a todas nuestras publicaciones En las redes sociales TikTok, Facebook e Instagram Donde encontrarás todas nuestras novedades Te esperamos en El Vestidor Faller ¿Nos dices tu nombre, falla, sector, agrupación y la edad? Yo me llamo Marta Durá Soy de la Falles Las Canarias de Amadelche Y del sector Caminsal Grau ¿Cuántos años tienes? 26 ¿Cuál es tu color favorito? Bueno, pues entre muchos otros Creo que te podría decir el verde ¿Qué aficiones tienes? Bueno, pues me gusta mucho patinar Y también me gusta mucho crear contenidos digitales para el colegio Porque soy maestra ¿Cuántos años eres fallera? Soy fallera desde que nací 26 ya ¿Y siempre de la misma comisión? Sí, mis padres nos apuntaron ahí cuando Ellos ya eran falleros de esa comisión Y nos apuntaron ahí tanto a mi hermano como a mí En cuanto nacimos Y siempre ahí ¿Cómo está viviendo tu familia todo este proceso? Pues la verdad que muy contentos Fue algo muy inesperado Y contentísimos de poder continuar viviendo el sueño ¿Qué indumentarista te hacen los trajes? Pues la mayoría de mis trajes me los ha hecho Pilar y Gón Pero también me ha realizado un último traje Beatriz Guillén ¿Y quién te peina? Pues en la mayoría de ocasiones Una peluquera de confianza que se llama María Y para actos de maquillaje y peinado Judith Gorrich De toda tu vida fallera ¿Cuáles son los actos y las actividades que destacarías especialmente? Bueno, pues yo creo que destacaría mi año como fallera mayor infantil en 2006 Pero la verdad que también de este año destacaría la exaltación Porque fue un acto maravilloso Y como no, creo que el primer acto que vivimos pospandemia Porque fue muy esperado por todos ¿Cambiarías algo de las fallas? Bueno, yo creo que actualmente en ello estamos Gracias al Congreso Fallero Y la verdad que recordaría un poquito la palabra Cher Manor Que hay veces que se nos olvida Y haría más actividades conjuntas entre sectores, entre fallas ¿Qué sentiste al oír tu nombre el día de la preselección del sector? Bueno, pues es que creo que el día de la preselección fue único de principio a fin Tuve la suerte de que sonara mi nombre Fue súper inesperado Además salió el primer nombre de las tres chicas mayores Y creo que no me dio tiempo ni a reaccionar Y todavía no sé ni cómo expresarlo ¿Qué esperas de todos los momentos que te quedan por vivir como candidata? Bueno, pues la verdad que espero que formar una gran piña con todas las compañeras Poder disfrutarlo con mis compañeras del sector Tanto las mayores como las infantiles Y nada, y ojalá que sonara mi nombre el día de la fonteta ¿Te gustaría ser Fallera Mayor de Valencia? Bueno, yo creo que aquí nos presentamos para esto Y creo que quién no querría ser Fallera Mayor de Valencia en este proceso Ahora nos queda que agradezcas mirando a cámara A todas aquellas personas que te están acompañando en todo este proceso Bueno, pues en primer lugar Muchísimas gracias a mi comisión Porque han sido los que al fin y al cabo han hecho que esto sea posible También al jurado de nuestra preselección Por haber confiado en mí y haberme dado la oportunidad Y por supuesto a toda mi familia por apoyarme y seguirme allá donde haga falta Perfecto, pues nos queda darte las gracias y desearte muchísima suerte Muchísimas gracias Seguimos adelante con más candidatas E-Eventos Black or White Nuestros 15 años de experiencia nos avalan Especialistas en carpas Disponemos de jaimas y carpas a dos aguas Disco móviles y disco móvil camión Cabina DJ Orquestas pequeño y gran formato Grupos de variedades, humoristas y monólogos Escenarios, mesas y sillas Baños químicos, grupos electrógenos Y para los más pequeños Castillos hinchables, animación infantil de todo tipo Asesoramiento de normativa, contaminación medioambiental Instalaciones fijas para locales Disponemos de salones donde hacer sus presentaciones y cenas Venta, alquiler y reparación de equipos de sonido e iluminación Pídanos presupuesto sin compromiso No renuncie a ningún acto Llámenos al 652-410-503 O mándenos un correo Info arroba blackorwhite.es Visite nuestra web www.blackorwhite.es Si llama o escribe de parte de Universe Bayer Recibirá un detalle Organización de eventos black or white Porque cada evento es único e irrepetible Si veníos de Borella De Binaro o a Bocácer De Borrián o Castillo De Segorbe o de Sagún De Chivá o Chelo o Arraquena Si veníos de Lili a Uxueca Del Sirán, del Sirán, del Guaytiora De Isatibao, de Gandía, de Edén y al Follo Villena De Alacant o de Novelda Benvinguts a Valencia Benvinguts a Les Valles En Cremar es monomén Ya podréis tornar content A vos tres y grands y pobres Benvinguts entre tots A esta terra Sala Dietrich Ven a celebrar con nosotros tu cumpleaños Cenas de empresa Despedidas Halloween Nochevieja San Valentín Divorcios Y todo lo que se te ocurra Sala Dietrich Es un cabaret de más de 500 metros cuadrados En el que puedes cenar Ver un espectáculo de cabaret Y luego poder bailar sin tener que desplazarte Estamos en Museros Avenida de Barcelona Nº 65 de Valencia Tres subes dobles Saladietrich.com Teléfonos de reserva 963293474 Y 664-636778 Sala Dietrich Restaurant Show La diversión está asegurada Te gustaría ser siempre la persona más original en tus regalos Pues no lo dudes más y visita nuestra tienda Texturas En ella podrás encontrar todo tipo de detalles Especialistas en regalos falleros Pero también nos dedicamos a sorprender a tus profes A los más peques Celebrar tu primera comunión con los detalles más originales Hacer los regalos más bonitos para novios Texturas, creación, arte y diseño Nos puedes encontrar en nuestra tienda física Situada en la carretera Fuente de San Luis 18, Valencia O en nuestro Facebook e Instagram ¡Os esperamos!